Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas está viviendo una de las etapas más grises de su carrera como futbolista. No por sus actuaciones, sino por su falta de minutos en el Paris Saint-Germain. Y es que tras la llegada de Christophe Galtier, sí, nuestro amigo Galtier, el costarricense se convirtió en una sombra de Gianluigi Donnarumma. Donnarumma que, por cierto, el Mundial lo estuvo viendo desde el sofá de su casa. A sus 35 años, Keylor Navas está casi fuera del club y su precio va decayendo con el transcurrir de los meses. Ya ha salido, sí, un porcentaje exacto de cuánto ha caído y en qué periodo de tiempo. ¿A qué es debido, además, esa caída? Ya, pues de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí. Antes, quiero decirte que me encantaría que dejaras un buen like y que te suscribieras, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Así, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues acompañado de este contexto, Keylor Navas, además, con su mala actuación frente a España en el Mundial, también lo condenó en las últimas semanas. Y es que, pese a que se recuperó ante Japón y Alemania, y no me atrevo a decir a que Keylor Navas guajó un Mundial de notable, su costo en el mercado bajó todavía más antes del inicio de la Copa del Mundo. De por sí, por la falta de actividad dentro del terreno de juego, su valor se encontraba ya en picada, y después de haber recibido 11 goles en 3 partidos, el mercado de transferencias está castigando al ex del Real Madrid. Pero, ¿hasta qué punto? Pues lo dicho, vamos a desvelarlo a continuación. Antes quiero decirte que iremos ampliando información durante toda la semana, pero es importante que sepas que ya te puedes hacer miembro del canal. Así que, si quieres que este proyecto siga adelante, sigamos ofreciendo estos 7 vídeos al día y puedas contribuir a estabilizarlo económicamente, que sepas que por el módico precio de 3 euros, que al cambio son prácticamente 3 dólares al mes, pues puedes hacerte miembro. Y es que, lo dicho, el trabajo que hacemos evidentemente es muy sacrificado, requiere de mucha regularidad y de estar pendiente de todo lo que pasa en la actualidad futbolística. Así que, si quieres ser miembro del canal, que sepas que nos ayudas muchísimo. Y si te decides hacerlo, que sepas que muchas gracias de todo corazón. Vamos ya con el tema. Y es que, sigue muy vivo, como hemos comentado en anteriores vídeos del canal, el interés de su mayor pretendiente, sí, el Napoli de la Serie A de Italia. Y es que, aun cuando Keylor ha tenido todas esas adversidades, los italianos siguen en la carrera por hacerse con el guardameta y sería una de sus prioridades para el 2023. Y es que el cuadro, dirigido por Luciano Spalletti, está viviendo, desde luego, una gran temporada, pero todavía quiere seguir reforzándose en busca de continuar con su buena forma en la segunda mitad del campeonato. Y sí, también en la UEFA Champions League. De hecho, incluso el medio La República fue más allá y dijo que el Napoli ya tendría cerrado el fichaje del costarricense, ojo porque abro comillas. El Napoli cierra con Keylor Navas, será el nuevo portero napolitano. Eso lo aseguró el diario y, por mucho que Spalletti cuenta con Alex Meret, Salvatore Siriguo y Marcela, parece que el capricho por el centroamericano es real y no bajarán los brazos hasta que el arquero defienda los colores de su equipo. Pero, ¿cuál es ese nuevo precio de Keylor Navas en el mercado de transferencias? Más allá del interés del Napoli, también ha aparecido el interés por otro club grande de Europa, de ello hemos hablado en el canal, así que arriba, en una tarjetita, durante este vídeo, te aparecerá el contenido que realizamos sobre el otro equipo grande de Europa que querría a Keylor Navas por la lesión de su portero titular. Pero tenemos que hablar también del precio, de ese valor de mercado de Keylor Navas, y es que tras su intermitente actuación en el Mundial de Qatar, el precio del tico, ojo, esto es importante, bajó de los 6 millones de euros a los 5 millones de euros en la última actualización realizada por el portal Transfermarkt, que suele ser el más fiable por lo que hace a las cifras que cuestan determinados futbolistas. Cifras que no deberían significar un problema para el Napoli, por lo que el obstáculo real es, desde luego, el salario del portero, quien cobra 9 millones de euros en el PSG. Es increíble, ya lo habéis visto en el título del vídeo, de 9 millones de euros a 5 millones de euros desde mayo hasta ahora. Si hablamos de un porcentaje real, estamos hablando de una caída de un 37,5%, cerquita de la mitad de su valor. Esto es un auténtico descalabro en el valor de Keylor Navas, pero ojo, esto es importante, también una oportunidad para algunos clubes para poder hacerse con Keylor Navas a un precio absolutamente de risa. Eso lo quieren aprovechar desde Italia y, ojo, también desde Alemania. No os digo nada y os lo digo todo, pero bueno, seguramente ni Galtier ni Alkelafi lo van a poner fácil. Vamos, en absoluto, no dudo que van a poner las cosas realmente difíciles para que salga, porque de hecho fue el mismo PSG el que terminó cancelando la operación con el Napoli este pasado verano. Por nada, por medio millón de euros. ¿Qué es medio millón de euros para Alkelafi? Es que me parece increíble, me parece realmente surrealista, pero parece que esta vez pueden ir en serio. Además, el valor de Keylor ha seguido cayendo y Keylor, estoy convencido de que tiene muchas ganas de ser titular, de seguir jugando en Europa y de estar varias temporadas aún en el viejo continente. Y desde luego, que pase lo que pase, no dudéis de una cosa. Aquí lo contaremos. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Ves esta caída del valor de mercado de Keylor Navas una oportunidad para algunos clubes grandes de Europa que puedan ir a por él? ¿O crees que simplemente está en un mal momento de forma y que de estar no va a poder salir adelante y va camino de irse ya a una liga exótica a retirarse en estos últimos años de su carrera? Yo pienso más lo otro, pero evidentemente te leo en los comentarios y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, lo dicho, deja un buen like, suscríbete. Si quieres, puedes hacerte miembro del canal. De verdad que nos ayudas un montón si decides hacerte miembro de Balón de Oro tu canal de fútbol. Y que sepas que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.